Hola, ¿cómo les va? Soy Guillermo Rivarola. Soy Mencho Medina Bello. Soy Alino Ortega. Bueno, quería invitarnos para este 24 de junio. Vamos a jugar un fútbol. Los espero el 24 de junio. Nos vemos en Posadas, en el Club Mitre. Los esperamos a todos. Un abrazo grande. Un saludo grande. Un abrazo de vuelta a toda la gente de Misiones Posadas. 24 de junio, Club Mitre, en Posadas. Los espero. Abrazo del alma. Chau. Un saludo.